¡Un aplauso para Sebastián Mendonca! Gracias, buen placer, un placer Un gran momento que estás viviendo, has sido el encargado de ponerle música a las tardes de amor de suspenso de TLC Sí, la verdad, sí, bueno, contento, contento y agradecido con la invitación para promocionar lo que estamos haciendo ahora, muchas gracias Un placer, febrero, nuevo disco, acá tengo este disco, mis manos, buenísimo, a la brisa del tiempo, presentación en el Gran Rex, me dijeron Sí, el 12 de abril estamos en el Gran Rex presentando un nuevo disco, ese es un relanzamiento que hizo Sony, incluyendo las canciones de la novela Genial, bueno, la canción está sonando a pleno, canta K&M, Sebastián Mendoza Hoy, tropiezo con mi sombra, esclavo de tu ausencia, mis lágrimas ocultan la verdad Eres la llave de mi encierro, el cielo es tu amor, me aferro, buscando en la tormenta una señal Pero el cielo, te dice que aún estoy aquí, y que un suspiro, te puede regresar a mí Y tú, mi luz, mi voz, mi aliento, y tú, regresas con la fuerza del amor Y tú, la magia de este encuentro, el fuego en mi alma despertó Y hoy estamos, viviendo humores cruzados por el tiempo Hoy, las luces de la calle, se duermen con mi llanto Tu imagen se refleja en la ciudad Eres la cura de mis penas, pero tu ausencia me condena Y encuentro en el engaño, la verdad Y tú, mi luz, mi luz, mi voz, mi aliento, y tú, regresas con la fuerza del amor Y tú, la magia de este encuentro, el fuego en mi alma despertó Y hoy estamos, viviendo humores cruzados por el tiempo ¡Gracias!